Video ofrecido por guiaroteña.es Nosotros, como todos los años, agradecemos la confianza que habéis puesto para la mamá en la EPI. La EPI significa Entidad de Formación Integral en una asociación deportiva educativa que surgió en el 1995, se formalizó en el 1996, llevando a cabo varios programas, esos programas se han ido ampliando y ahora mismo lleva seis programas, tanto defensivos, como culturales, como botoniles, tanto para niños, como para los cuatro añitos, hasta para mayores. En este caso, todos los que estamos aquí, pues, tenéis el rol, también llevamos programas para los mayores, que es lo que también es por los principales. Sin más, vamos a dar comienzo a este acto. Probablemente luego tengan el dato que Pablo tenga alguna cosilla que sepa, por eso y le da también a los compañeros. Nosotros queremos, en un principio, daros a conocer y presentaros a los componentes de la entidad, que algunos han venido por aquí. La entidad trabaja sobre la base de tres cabinetes interrelacionados, un gabinete técnico, en caso de los monitores. Nombrar a todos los monitores es que es posible, son casi 18 monitores, 20. Algunos ya están por aquí, ya los reconocieron. Un gabinete médico, a cargo de Guadalupe Márquez, ella, licenciada de Encina y Federica Mexicana de Deportes, es la que lleva a cabo los renunciamientos médicos. Y un gabinete psicopedagógico, que los lleva a la licenciada de la Psicología Jéssica, que trabajan de forma internacional con los monitores de la entidad. Como veis ustedes, tenemos estos programas que están aquí, los que llevamos a cabo durante la temporada. Escuela de Fútbol, gimnasia técnica, ejercicio físico adaptado, gerontogimnasia, deportes para escolares, cursos de formación, escuela de padres e intercambio de gobierno europeo. En total son más de 30 personas las que participan en este programa. Más de 30 monitores, con expresionadas, ayudantes, con la psicología física, silenciada de Encina, silenciada de la Oida, monitor de fútbol base, monitor de gimnasia, entraron a finales, jueza, la ética vaca, de la escuela de documento, y la policía física, y la escuela de documento en este programa de documento en este programa. ¡Gracias! 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 La Asociación Contra de los Humanos Ciencias de Cultivo es una asociación sin ánimo de lucho que ha visto nacional, constituida legalmente el día 10 de junio de 2006 con el objetivo de amparar y proteger a los animales. En aquellos años, los animales abandonados de ropa en los deportivos sacrificados, no les pasaron los dos días, que sintieron necesidad de actuación que en el día caso, y los modelos que no se conocían, pusieron en marcha un momento común de ayudar a los perros y gatos, que eran abandonados, porque ellos también son suficientes. Al cabo de por casi 6 años, se han conseguido con muchos importancios de lucho y muchas penas, que han conseguido a la más intensidad de los animales, acertados y avanzados de ropa, y muchas veces, pero, a los niños, 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 a los niños. El otro tema, es una falta de confinación sin responsabilidad de los temas que conlleva a tomar tránsito a la bautón. Muchos otros sanitarios se identifican, esterilizados y tratados de un lugar, con la no-coma y por el momento de las producciones y los abandonizamientos, porque se asustinan los derechos de los propietarios y que asusten en los últimos manos de publicaciones. A pesar de que nos gustaría salvar a todos los animales del mundo, nuestro trabajo está dedicado a los animales de nuestra localidad. Cuando la situación de abandono, un acta cruce grave y la circunstancia no lo permite, actuamos fuera de nuestra localidad, siempre contigo. Estás formado por personal totalmente voluntario, nadie efectiva la calificación económica por su trabajo y nuestra recompensa, es un bienestar de nuestros animales. En este momento, las situaciones donde desarrollamos nuestros trabajos, son municipales. Por ese motivo, estamos amenazados en el futuro de las instituciones. No obstante, agradecemos al ser un mismo alimentario de la familia de la copa, el que están utilizando. Todos hemos firmado nuestros recursos, tanto humanos como económicos, con la intención de mejorar la situación e intersección de los animales en nuestro entorno. La energía es una colocación de todos los de veterinarios en el consuelo, ya que se ha molestado en nuestra causa, y sin ellas, no podríamos llevar adelante este proyecto. Se puede colaborar económicamente con el costo de la agricultura, una pequeña contabilidad económica al mes, apaginando a algún animal, o donando cualquier cantidad a la cuenta de la agricultura, también con un voluntario, ayudando a atender a los seres y tantos abandonados, como casa de cocina y a los grandes, ofreciendo con nosotros una segunda oportunidad. El colegio de la agricultura recibe en el último quinto cada dos de las primeras de nuestra comodada. No habrá nacido muchas felicidades. Gracias. Aplausos. Estamos atrapando a la entrega del galardón que el LOVE que tenemos aquí a las personas que están allí ya se la han concedido como ya comenté, es una asociación que ya hace mucho tiempo, ya hace tanto tiempo, desde 2006 pero relativamente fue, pero sí que vino en un buen momento y está desarrollando una excelente labor en nuestro país. Bueno, creo que después de las imágenes creo que este galardón es más que merecido por todo lo que han hecho, lo que van a conocer, lo que es bastante. Gracias, señor presidente. Desde mi cargo, director de la ciudad y presidente de la ciudad, nosotros nos permitimos algo a lo largo de la entidad que se recibe, lo que haga falta, tanto de expulsos, de conciencia de la ciudad a los chavales, como cualquier otra cosa que nos agraparan a que podamos, a que podamos ayudar, nosotros desarrollamos bastante atividades a los distintos, los activos de la ciudad a los chavales, estos niños y amables han viajado. Estos bailarían tantos padres, tantos niños y tantos hotárais. el sistema social pronunciado. El reto es que un sistema de energía, la organización de la vida, un animal no se compra. Intentar colaborar, intentar ayudarnos. Somos un grupo de comunitarios previstos y otras 5 pequeñas explicaciones de todas y muchas que las pueden ver. Desde las personas atrás, nuestro compañero, el Ministerio de Cueves tiene muchísimas colaboraciones, asociaciones que han hecho trabajo para que trabajen. Hace falta manos. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.